La delincuencia en el país se ha escapado un poco de las manos porque vemos en todas partes temas de delincuencia ya como si fuera algo del diario vivir. Y eso no es lo que un gobierno debe ofrecerle a un país o a un parlamento o a las autoridades que están manejando a un país, entregarle esa sensación de inestabilidad y de tranquilidad a sus ciudadanos. Entonces el problema fundamental que nosotros tenemos es una delincuencia que ya se ha escapado de las manos y esa responsabilidad del ministro del interior y de las fuerzas de orden. Pero también no sé si se puede culpar a las personas por esta delincuencia si el gobierno no aporta absolutamente nada en términos de ayudar a las personas para que justamente no cometan actos de delincuencia porque si la justicia es una justicia giratoria donde la gente entra y sale porque la mayoría de las personas que están cometiendo actos de delincuencia son menores de edad. Entonces al final no existen aquí en Chile lugares donde las personas menores de edad pueden tratar de reformar su actitud con respecto a la vida. Porque ellos no tienen la culpa de la justicia porque ellos no tienen la culpa de haber nacido donde nacieron. Entonces si el sistema de justicia no pone algo o frena esta rotación o se bajan las penas para poder hacer lo que se necesita con respecto a los niños y jóvenes que están actuando en esa actitud de delincuencia y el gobierno no hace nada y la justicia tampoco hace nada entonces vamos a seguir viendo estos actos de delincuencia día a día que cada día se van incrementando mucho más dado a que no hay orden y cuando un país pierde el orden bueno o sea uno tiene que esperar justamente de que va a haber delincuencia, va a haber femicidio, van a haber actos de portonazo, van a haber actos de drogadicción bueno es todo una cadena llena de vicios entonces ¿qué es lo que tiene que esperar uno? lo que tiene que esperar uno es que justamente exista un orden, exista control desde la persona que gobierna hacia abajo pero si la persona que gobierna no tiene antecedentes que puedan demostrar de que él ha sido una persona correcta y ética en los negocios de su vida entonces yo creo que todas las personas se consultan y dicen bueno si el presidente que tenemos ha actuado de esa manera ¿por qué tenemos que estar nosotros haciendo algo correcto? da lo mismo entonces la pregunta y las soluciones que nosotros tenemos desde nuestro punto de vista es tener unas correccionales para jóvenes y que de esa manera si los jóvenes cometen actos de delincuencia ellos vayan a estos centros de corrección juveniles y cumplan penas donde ellos tengan que ir a hacer trabajo y servicio público con un traje en el cual sepan de que han cometido actos delincuentes y que se cumplan esas penas que los jueces le den entonces necesitamos fortalecer nuestro sistema tanto judicial tanto de las penas que se le otorgan a los jóvenes y creo que también debería inyectársele una pequeña gota de responsabilidad a los padres porque si los padres descuidan a sus hijos los hijos se sienten totalmente en libertad de hacer lo que quieren y los padres se olvidan totalmente de lo que están haciendo sus hijos entonces todos somos parte de la misma ecuación la familia hay que cuidarla si nosotros no nos preocupamos de nuestros hijos obviamente ellos van a hacer cualquier cosa entonces también tenemos una responsabilidad y ellos también tienen responsabilidades que son compartidas gracias por ver elаниل